Todos los días, el pájaro arcoiris y el cisne negro se reemplazan entre sí, para que podamos disfrutar del sol y las estrellas. Lali Lu te contará todo sobre ellas. Hola, soy Jara, un pájaro arcoiris. Haz un vestido con piezas de tul de diferentes colores. Un par de cintas elásticas en los hombros y en la cintura crearán la forma adecuada. Un cinturón de cinta resaltará la cintura. Pega plumas esponjosas a los hombros en lugar de tela adicional. Las plumas vuelan sobre este pájaro arcoiris, para hacer que su vestido se vea aún mejor. Aplica una capa esponjosa y espolvorea el vestido con purpurina. Decora las alas con plumas y pedrería brillante. El pájaro debe tener zapatos especiales. Mientras volaba sobre un jardín mágico, Jara pisó gotas de rocío matutino y polvo mágico. Ahora sus zapatos brillan. Este pájaro vino directamente de un cuento de hadas. Agrega algunos colores brillantes a su cabello. Un mechón, uno más, usemos todos. Las extensiones de cabello de colores son tan bonitas. Decora el cabello con mariposas y listo. Jara se convirtió en un pájaro mágico. Nuestro pájaro arcoiris regresó a casa. Es tan bonito y espacioso aquí y hay plumas por todas partes. Tengo un atuendo maravilloso, pero falta algo. ¿Cuáles debería elegir? Todas se ven tan hermosas. Quizás estas o estas. Ya sé, tomaré las moradas. Nadie tendrá alas como estas. Hagamos un atuendo diferente para nuestro cisne negro, Cara. Primero un traje dorado. Aprieta el tul negro así. Y ahora Cara tiene un tutú ligero. Decora el escote con encaje. Agrega una gargantilla con elegantes plumas al cuello. Córtalas. Elige los mismos accesorios para los brazos. Pon botas altas y medias finas en nuestro cisne negro. Píntalas a las de pony de negro. Decora con plumas grandes. Le quedan tan bien a Cara. Píntalas de dorado en los lados. Ata una cinta alrededor del cabello. Este pájaro oscuro vive en el corazón de un bosque milenario. No puedes encontrarla en casa por accidente. Cara se asegura de que todo esté en silencio y solo permite que las criaturas bondadosas hagan ruido. Pero solo mientras siga habiendo silencio. Las arañas casi no hacen ruido. Por eso las ama tanto. La paz y la armonía siguen al cisne negro por todas partes. Recorta un círculo de papel de espuma amarillo. Necesitaremos muchos mondadientes. Ponlos así y recórtalos. Ahora podemos hacer una canasta con hilo de bordar. Aplica pegamento caliente y espolvorea los lados con estrellas. Este asa es fácil de sujetar. ¡Qué bonito! Una mariposa entró de inmediato. Debe haber olido las flores. El pájaro arco iris estaba soñando con una canasta como esta. Hara estaba caminando por el bosque y recogió flores para plantarlas por todas partes. Hay un conejito escondido detrás de un arbusto. ¡Muy lindo! ¡Oh, este capullo de flores asombroso! Un pequeño ciervo también necesitaba atención. Así que el pájaro arco iris lo abrazó. Todos en el bosque aman a Hara. El conejito incluso le trajo una flor. ¡Gracias, bebé! ¡Decorará mi canasta! Recorta una corona vieja. Y pinta la pieza de negro. Decora la diadema con flores oscuras pintadas de dorado por los lados. Agrega tres plumas finas. ¿El sombrero realmente complementa el look? A diferencia de Hara, Hara camina por su reino a altas horas de la noche. Las criaturas de la noche la esperan. Ella trata a cada animal y a cada pájaro con cuidado. Los murciélagos le llevaron a Hara una corona de flores. El regalo realmente le sienta bien. Hagamos una corona para Hara. Haz un anillo con alambre y cúbrelo con hojas. Decora la corona con flores y capullos. Hicimos un accesorio colorido y elegante. El pájaro arco iris caminaba por el bosque con una canasta llena de flores. Es tan hermoso aquí. Y los animales son tan lindos. Hara se sentó en un tronco y se hizo una corona. Ahora las flores siempre están conmigo a donde quiera que vaya. Corta pedazos de papel de espuma gris para hacer los lados de un farol. Luego agrega una tapa con detalles. Agrega un fondo. Habrá una luz LED en el interior. Y puedes llevar la linterna en este lazo. Píntalo con colores oscuros. Y resáltalo para que parezca cobre. Para ver de noche y no asustar a los lugareños, el cisne negro ilumina su camino con una linterna. Cara camina por el bosque oscuro y disfruta el silencio. Un viejo cisne de juguete puede convertirse en un hermoso pájaro de fuego. Usa arcilla para dar forma a una nueva cabeza con un pico torcido. Agrega una cola esponjosa. Y dale algo de textura. Se supone que un pájaro de fuego brilla como el oro. Dibuja ojos con pestañas postizas. Y agrega una hermosa cola dorada. El pájaro extendió sus alas y plumas. El pájaro de fuego brilla incluso cuando el sol no brilla sobre ella. ¿Es realmente legendario Fénix? Hara lo ha estado cuidando durante siglos. Durante su paseo matutino por el bosque, el pájaro arco iris nunca se olvida de su Fénix. Sus reuniones se convirtieron en una rutina. Hara alimenta al pájaro de fuego con polvo de oro. Y el Fénix agradecido le responde con una hermosa canción. Haz una cabeza de búho con un pompón. Agrega ojos de juguete. Sujétalo al cuerpo con un palillo. Haz alas con plumas. Y también cejas. Y un pico. Necesitamos hacer garras. El búho puede usarlas para cazar. Cubre el cuerpo con plumas. Ahora el pájaro puede regresar al bosque. Este búho caza de noche. Ella y el cisne negro son inseparables. El búho es como una estrella guía para su dueña. Es un talismán, un amuleto y un símbolo de sabiduría. Cubre un gran anillo con pintura en aerosol. Agrega una cinta de encaje. Decora el anillo con un lazo y una tira de cuentas. Cuelga el columpio en una rama firme. Hay césped suave dentro del anillo. Y grandes flores. A Jara le encanta un columpio como este. Nuestro pájaro arco iris está cansado después de caminar por el bosque. Tienes que caminar a través de frondosos árboles. ¡No puedo creerlo! ¡Un columpio! ¡Es tan elegante y hermoso! ¡Y está todo cubierto de flores! Ahora este será mi lugar para relajarme. Incluso un pájaro activo como este necesita descansos. Haz una jaula para pájaros. Corta un fondo redondo de espuma de poliestireno. Y un alambre será el marco de las ramas. Pinta el fondo y las ramas de negro. Resalta la parte superior con pintura acrílica cobre. Cuelga la jaula en un lazo de metal. Y el fondo está cubierto de estrellas doradas. Cuando termina el crepúsculo y comienza el amanecer, el sol comienza a salir. El búho regresa a su jaula y se prepara para dormir. La dueña lo envolvió en una manta para que la luz no le moleste. Cuando cae la noche, el cisne negro saca la manta de la jaula para que el búho pueda disfrutar de la luz de la luna. Los dos pájaros solo se ven cuando cae la noche y termina el día. Cada una juega un papel especial. El pájaro arcoiris hace felices a todos con su belleza y canto. Haciendo este mundo más hermoso y brillante. Y el pájaro oscuro se asegura de que sea lo suficientemente tranquilo y pacífico. Y protege los sueños de todos. Debe haber equilibrio en todas partes. Día y noche. Luz y oscuridad. Caos y orden. Jara y Kara se encargarán de eso. ¿Qué pájaro te gustaría tener? ¿Un fénix? ¿O un búho? Comenta abajo. Dale me gusta y suscríbete a Lalilu. Tenemos las mejores ideas para muñecas.